Estamos acá conversando, sacándonos fotos. Bueno, llegó el momento de cantar, Huerto. El momento de presentar en vivo mañana, pero es el estreno mundial de Huerto Bulacios, así que estamos felices que nos elijas y de que podamos compartir. ¿Sí? Dale. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 Si la vida se me va, ya no habrá que lamentar. Me iré con esta sonrisa y no habrá por qué llorar. Mucho tiempo ya perdí, pretendiendo ser feliz, complaciendo a todos, olvidándome de mí. Y si la vida se me va, ya no habrá por qué llorar. Me iré con esta sonrisa. Si la vida se me va, ya no habrá que lamentar. Me iré con esta sonrisa y no habrá por qué llorar. Mucho tiempo ya perdí, pretendiendo ser feliz, complaciendo a todos, olvidándome de mí. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Irola! ¡Irola!